Detuvieron al presidente, la consejera de Estado y otros funcionarios en medio de temores. Así es como los militares birmanos decidieron frenar un supuesto golpe de Estado. Últimamente esta nación ha vivido una creciente tensión entre el gobierno civil y el ejército, lo que ha generado temores de un golpe de Estado militar. La raíz de las tensiones son las recientes elecciones parlamentarias, que según el ejército fueron fraudulentas. Según testigos, decenas de soldados fueron desplegados frente al ayuntamiento en Raghun, antigua capital y principal ciudad del país. En un mensaje transmitido en televisión, los jefes militares declararon el estado de emergencia por un año y comunicaron que el comandante en jefe, Nguyen Lai, quedaba al mando. Tras los hechos, tanto Estados Unidos, Australia e incluso el jefe de la ONU han condenado el arresto a los dirigentes. STAR Must busca Kahisto Nguyen Lai, quedaba al mando. Sonora,говar a los RAZA tel slides. Gracias.